Villahermosa, Tabasco, 22 de mayo. El candidato a la Alcaldía de Centro por el Partido Acción Nacional, Gonzalo Fosil Pérez, en rueda de prensa, acompañado por algunos candidatos a puestos de elección popular entre quienes se encontraban Magda Patiño, Roberto Menchaca Burgos, Romeo Romero Sandoval y Eduardo Delgado, dio a conocer en primer término la invitación que le hiciera el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, AC. Con la finalidad de dar a conocer las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, así como conocer las propuestas del candidato a la Alcaldía de Centro. En ese sentido, Gonzalo Fosil Pérez está en la mejor de las disposiciones para participar. Sin embargo, aclaró que le gustaría que se realizara dicha reunión con los tres candidatos a la Presidencia Municipal, de la misma manera en que se realizó con los candidatos al Gobierno del Estado. Para que nos reúna a los tres y en un esquema similar al del Gobierno del Estado participemos. Si algún candidato no quiere o no puede, pues su lugar que se lo dejen ahí disponible y que quede claro quién no pudo o no quiso. Porque yo sí puedo y quiero. En lo que respecta a sus propuestas de campaña, manifestó desear mayor participación de la gente en la toma de decisiones. Primero, se hará un recorrido en todo el municipio, colonia por colonia, ranchería, villa o poblado, para identificar la problemática particular de cada una de estas. Para asignar un presupuesto específico para cada comunidad y que sean sus habitantes quienes determinen la prioridad en el ejercicio de dicho presupuesto. El tema que queremos aquí es distribuir un presupuesto para obras y mantenimiento a cada una de las colonias, villas, poblados o rancherías, comunidades en general del municipio del centro. Y esto lo vamos a distribuir en función a tres elementos importantes. Población, a la que le vamos a dar un 50% de peso. Población, aportación al impuesto predial que haga esa comunidad, porque todo tiene que ser con una corresponsabilidad. No puede ser todo pedir y pedir, sino tiene que haber corresponsabilidad. Y en el término de solidaridad y subsidiariedad, también lo vamos a dividir el presupuesto en función al índice de marginalidad. Las colonias con más marginación tendrán un poco más de presupuesto, por supuesto, que las colonias que gozan de más servicios públicos y que tienen menores carencias. Esto es, queremos hacer un gobierno más democrático con la participación de todos. Igualmente, los habitantes van a participar en las decisiones. No va a ser un funcionario público quien decida por la gente. En la colonia le vamos a pedir a los funcionarios, este es el presupuesto que hay, esta es la lista de lo que ustedes quieren. Entre todos, votamos por qué obra vamos a hacer primero y cuál después. Porque ya les dije, los rezagos van de más de una década. Entonces, en tres años vamos a avanzar todo lo que podamos, pero trabajando entre toda la gente, con mucha democracia y con mucha participación social. En lo referente al renglón educativo, propone un sistema de becas que permita a los jóvenes continuar sus estudios, sin caer en irresponsabilidades haciendo cuentas alegres como ha ocurrido en pasadas administraciones, y sin paternalismos que propicien el no aprovechamiento de las oportunidades, mediante la implementación de becas que no sean a fondo perdido, sino que los estudiantes las puedan pagar mediante trabajo comunitario responsable. Hemos colocado lonas en muchas casas que nos autorizan. Llegan gente del PRI y le dicen, te doy 500 pesos, quita la lona y pon la mía. No se vale. Y el llamado que le hacemos a los amigos que están dirigiendo la campaña del PRI es que respeten. Nosotros no hemos quitado una sola lona, respetamos toda la publicidad de ellos como oposición, y no se vale que ellos teniendo mil veces más recursos que nosotros, nos estén tronchando, nos quitan publicidad de Josefina, quitan publicidad de un servidor, quitan publicidad de los diputados aquí presentes. No se vale que trabajen así, que respeten. Nosotros somos respetuosos, no les hemos tocado ni siquiera con un dedo una publicidad. Y por otra parte, hizo un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que esté atento a estas prácticas desleales y que sancione a quienes colocan publicidad en el mobiliario público en flagrante violación de la ley electoral. Por último, proyectó algunas fotografías que muestran el gran rezago que existe en el mantenimiento de los servicios públicos. Esta es una foto que nosotros tomamos. Igual o que otra. El mismo fraccionamiento, la misma calle, ya obviamente ya las casas se han ido remodelando de 10 años para acá, 12 años para acá. Entonces, como vemos, ahí está el comparativo, como estaba, como está ahora, prácticamente igual. Nos ha platicado, hasta creo que un candidato a gobernador recientemente pasó por ahí, y siguen las cosas, igual digo, y así están muchas colonias y rancherías en el centro. Entonces, cuando los candidatos al turismo dicen que cumplen, mienten. Aquí está la evidencia plasmada por los vecinos, no por nosotros. Los vecinos son los que nos están dando los elementos para eso.